Listo, entonces comencemos Haciendo un recuerdo de todo lo que hemos visto Recordamos que nosotros comenzamos viendo lo que eran sumas vectoriales Eran concepticos de vectores, después vimos todo lo de cinemática Después pasamos a ver leyes de Newton, dinámica de partículas Después vimos trabajo y energía Y ya empezamos a ver lo de sistemas de partículas ¿Cómo van con la primera parte del taller? ¿Ya terminaron? Listo, entonces eso de sistemas de partículas Listo Entonces ahora vamos a comenzar ya con lo que son los cuerpos rígidos Y vamos a comenzar con la estática o con el equilibrio de cuerpos rígidos ¿Listo? Entonces nosotros vamos a poder definir un cuerpo rígido Como lo vimos la vez pasada Nosotros ya habíamos pasado de que no estábamos estudiando solo una partícula Y no que pasábamos a estudiar sistemas de partículas Entonces veíamos que había dos, tres, pero puede haber muchísimas partículas Entonces en un cuerpo rígido lo podemos definir como un sistema de partículas Pero no hay una o dos partículas Sino que hay muchas partículas Entonces vamos a aplicarlo aquí Listo, entonces tenemos un cuerpo rígido Que digamos que es un cuerpo rígido Que digamos que es un cuerpo rígido Y tenemos muchas partículas Todos estos punticos Digamos que son partículas Listo, y vamos a tener que hay una distancia entre dos partículas Y esa distancia entre la partícula Y a la partícula J Esta la vamos a llamar la partícula Y Esta la vamos a llamar la partícula Y Y la distancia entre la partícula Y y la partícula J Siempre es constante Listo, entonces entre estas dos partículas Esta distancia va a ser esta y va a ser constante Va a ser la misma que hay entre esta y esta Va a ser la misma que hay entre esta y esta Va a ser la misma que hay entre esta y esta Listo Entonces la distancia entre las partículas Siempre es constante Y entonces si nosotros tenemos eso Y nosotros sabemos que cada una de las partículas Tiene una masa M sub i Entonces podemos llegar a que El cuerpo o el sistema de partículas Tiene una masa que es la sumatoria De todas esas partículas Y eso se los expliqué yo Y en el taller lo van a Lo que repasar Listo ¿Qué pasa? Que en la mecánica de partículas Nosotros no estamos hablando De que estas partículas son átomos Unidades fundamentales Pequeñitas Sino que estamos hablando De partículas pequeñas Pero que son macroscópicas O sea que son trozos de materia Y que tienen masa listo O sea cada una de estas Es una partícula Como las que hemos venido Manejando durante todo el curso Solo que ahora no tenemos una sola Y no que tenemos muchas partículas ¿Listo? Entonces también podemos decir Un cuerpo rígido O cuerpo continuo Podemos definirlo como Un sistema de partículas Y que la distancia Entre dos puntos Un punto P Y un punto Q Entonces esa distancia Entre P y Q Es igual a la constante Listo O sea es la misma definición Pero acá no lo estamos viendo Como un sistema De muchas partículas Sino como un cuerpo continuo En donde la distancia Entre dos puntos De ese cuerpo continuo Es una constante ¿Listo? Entonces vamos a decir Que en este cuerpo continuo No tenemos partículas No tenemos partículas con masa Sino puntos con densidad de masa Que era lo que veíamos Y entonces nosotros sabíamos Que la masa Era igual A esa densidad de masa Por B Y que si los puntos Eran tan pequeños Tan pequeños Tan pequeños Y las distancias entre ellos Eran tan pequeños Entonces teníamos un límite Y cuando ese límite Lo teníamos que hacer Ya no llegábamos a la masa Como una sumatoria De m sub i Sino que llegábamos A que la masa Era una integral De rho De sub v A través De todo ese volumen Listo Y nosotros sabíamos Que esto era la densidad de masa Entonces teníamos que hacer La integral de esa densidad de masa Por todo el volumen Que estaba ocupando Ese cuerpo Y así habíamos definido Un cuerpo continuo La vez pasada ¿Listo? Entonces bien Vamos a considerar Entonces nosotros Vamos a hacer este estudio Lo vamos a considerar Como sistema de partícula Pero sea de esta manera O sea de esta manera Los resultados Van a ser iguales Simplemente acá Estamos haciendo sumatorias Acá estamos haciendo integrales Pero Las conclusiones Van a ser las mismas Listo Entonces vamos a ver Que otro dibujo Sigue aquí Listo Entonces bien Entonces entendimos Esta parte De los cuerpos Entonces el cuerpo rígido Va a presentar Distancias invariables A pesar de que haya Fuerzas sobre ellos Si Entonces estamos diciendo Que los cuerpos rígidos No se deforman ¿Listo? Entonces No es que en el mundo Existan cuerpos Que sean lo suficientemente Rígidos Que sean lo suficientemente En mecánica Dicen que tengan Mucha dureza Y que no se deformen Con fuerzas Sino que en ocasiones Las fuerzas que les aplicamos Causan deformaciones Tan pequeñas Que se pueden considerar Que son irrelevantes Para el estudio De esos cuerpos rígidos Listo Entonces Este modelo De muchas partículas Para llegar al modelo Del cuerpo rígido Es otro modelo Físico-matemático Listo Que aplicaremos Al estudio De los sólidos Listo Entonces Sea un cristal Sea un trozo De metal Sea una puerta Sea una rueda Sea un balón De fútbol Sea un balón De baloncesto Entonces vamos a considerar Que las deformaciones Causadas por fuerzas Son tan pequeñas Que no son relevantes Listo Entonces Hablando de satélites Alrededor de la Tierra Entonces Los satélites De comunicaciones Podríamos decir Que se pueden comportar Como correr por rígidos Y por eso Se puede calcular La velocidad de escape Se podrá calcular El periodo Que demoran ellos Dando vueltas Alrededor de la Tierra Y todas estas cosas Listo Entonces Todos esos comportamientos Se pueden idealizar Como cuerpos rígidos Listo Entonces Vamos a mirar Que es fundamental El concepto De cuerpo rígido Y vamos a ver Que todo lo que nosotros Hacíamos de cuerpos rígidos Con respecto a marcos Inerciales de referencia Esos marcos Inerciales de referencia Son cuerpos rígidos Cuando decíamos Que estaba Marco inercial A la Tierra Entonces la Tierra La estábamos considerando Cuerpo rígido Marco inercial Un plano inclinado Estábamos considerando Ese plano inclinado Como cuerpo rígido Listo Entonces aparecen Los cuerpos rígidos Y aunque los hemos estudiado Todo este tiempo No hemos estudiado No hemos estudiado Específicamente Su comportamiento Listo Entonces Lógicamente Eso se hace acá Física mecánica La primera física Que ustedes ven Lo básico Entonces vamos a considerar Todos estos Conceptos Como cuerpos rígidos Pero ya si ustedes ven Pueden encontrar Que aparece La mecánica De medios continuos O la teoría De la elasticidad En donde se estudian Más a fondo Esas deformaciones Y hay esas deformaciones Que estamos considerando Acá Que son irrelevantes Allá si son relevantes Y tendrán Un estudio diferente Listo Por lo que hacen En mecánica Que entonces estudian Lo de la resistencia De materiales Allá también Utilizan una forma Distinta No están considerando Que las deformaciones Son irrelevantes ¿Por qué? Porque en resistencia De materiales Allá si hay que tener En cuenta La deformación Que va a obtener Un determinado Un determinado trozo De material Un determinado trozo De metal Para que no se vaya A romper Y no me vaya A tumbar Una obra Que haya hecho Algún ingeniero Listo Listo Pero entonces Para nosotros Entonces vamos a estudiar Cuerpos rígidos En donde esas deformaciones Van a ser Irrelevantes Listo Entonces lo que vimos La clase pasada La clase pasada No la antepasada Porque la clase pasada Fue la del examen Entonces acuerden Que uno decía Que la sumatoria De fuerzas Era igual A el Y eso era igual A la masa Por la aceleración Del centro de masa Listo Entonces para estudiar El movimiento Del cuerpo rígido Vamos a seguir Utilizando la relación Fundamental Solo que acá La masa Es la sumatoria De todas esas masas Y la aceleración Es con respecto A un punto Y ese punto Va a ser El centro de masa Entonces estamos Describiendo El centro de masa Del sistema Listo Entonces en este tablero Como que todo se ve mejor Y podemos escribir Más pequeño ¿Cierto? No Si es más pequeño Si antes es más pequeño Pero es más nítido Tiene una resolución mejor Bueno está bien Entonces seguimos Manejando el tablero Tamaño oficio Y gastamos muchas horas Listo Entonces para estudiar Todas estas rotaciones De los cuerpos rígidos Entonces nosotros Necesitamos introducir Algo distinto Porque nosotros Con esto Recuerden que no podíamos Recuerden que no podíamos Estudiar Lo que eran las rotaciones De los diferentes cuerpos Y por eso La rotación de la polea Nosotros decíamos Que era una polea ideal Y que íbamos a considerar La tensión de la cuerda A ambos lados Pero la rotación No es la ampliamos ¿Me están escuchando bien? Es que acá se siente Un eco todo raro Listo Entonces Para empezar a estudiar Todo eso de la rotación Entonces vamos a Introducir dos conceptos Que el primero Es el que vamos a ver En este capítulo Que es el torque Que hace una fuerza Entonces anoten ahí torque Y en el segundo concepto Que vamos a ver Que vamos a ver muy poquito Y que ustedes Para eso van a tener La segunda parte del taller Es el momento unangular Y entonces vamos a hablar De momento unangular Del sistema de partículas Listo Entonces presentaremos el torque Y lo aplicaremos al estudio El torque inicialmente Lo vamos a aplicar Igual que cuando Empezamos con las partículas Al estudio del equilibrio Listo Vamos a estudiar Cuerpos rígidos En equilibrio Listo Y entonces como no hay Movimiento del centro de masa Entonces la sumatoria De todas estas fuerzas Va a ser igual a cero Listo Entonces vamos a decir Que hay una fuerza nula Y cuando decimos Que no hay rotaciones Entonces vamos a decir Que los torques La sumatoria de torques También va a ser cero Y por eso el cuerpo rígido Si yo tengo este lapicito acá Entonces está cero Porque no hay ninguna fuerza externa Que le mueva ese estado de equilibrio Y tampoco hay ningún torque Que haga que gire Listo Entonces vamos a comenzar a ver El torque de una fuerza Santos torque Listo Entonces hoy no les traje Presentación en video beam Porque esto es mejor Hacerlo con tablero Y con las manos Y mostrándole como giran Todos esos vectores Para que no se vayan a perder ustedes Listo Entonces vamos a comenzar Considerando un plano Entonces tenemos un plano Dibujito de un plano Y en ese plano Hay un punto Y hay otro punto Y este punto es el origen Y acá hay otro punto P Y del origen al punto P Como siempre Hay una posición R Listo Y aparte en ese punto P Estamos aplicando una fuerza F Entonces ese Desplace esa posición Tiene dirección y magnitud Esa fuerza que estamos aplicando Tiene dirección y magnitud Entonces este es un plano Que vamos a decir Que es un plano Y que podemos decir Que está definido Por el vector R Y el vector F O por el punto O Y el punto P O por el punto O Y la fuerza F Listo Entonces el vector posición Va del origen A donde está la partícula A donde está el punto La partícula no Ya es un punto Ya no estamos hablando De partícula Y no que este es un punto En el plano Y en ese punto En el plano Estamos haciendo una fuerza F Listo Entonces se llama torque De esa fuerza F Respecto a este origen Al producto vectorial R Cruz F Entonces a ese producto vectorial Se le llama torque Listo Y el torque Es otro vector Que va a tener la dirección Y la magnitud Dependiendo De este vector de posición Y de este vector fuerza Listo Entonces vamos a mirar Bueno listo Entonces en este Tenemos este plano Y en ese plano Están los dos vectores Está el vector posición Y está el vector fuerza Listo Entonces respecto al cual Se toma el torque Si estamos tomando el torque Respecto a este punto Si estamos tomando el torque Respecto al origen Entonces vamos a decir Torque Respecto Al origen Listo Para que tengan en cuenta Esa notación Que les va a aparecer En muchas ocasiones Listo Entonces por ahora Vamos siempre a definir Bueno listo El torque es el producto vectorial Del vector posición Y el vector fuerza Ahora más adelante Vamos a ver Cómo sale la dirección Cómo hacemos todo Pero inicialmente Entonces vamos a mirar Las dimensiones del torque Entonces las dimensiones del torque Si es un producto cruz Entonces tenemos dimensiones De la fuerza Por Listo Y las de la fuerza Son Masas por metro cuadrado Entonces sería Masa longitud cuadrado Tiempo a la menos dos Y en el sistema Internacional de unidades Entonces el torque Está en Newtons Por metro Entonces esta es la dimensión Del torque Y las unidades En el sistema Internacional Es newton Por metro Listo ¿Cómo tenemos Entonces la dirección De ese torque? Entonces como ya sabemos En ese producto cruz La dirección del producto cruz Se obtiene Usando la regla De la mano derecha Entonces aquí estamos en R Vamos a F Y así nos va a dar la dirección Listo ¿Qué pasa? Que si uno tiene Este vector Y este vector De pronto es muy difícil Usar la regla De la mano derecha Entonces vamos a Primer algunas cosas Para obtener La dirección del torque Listo Entonces vamos a hacer Dos planos acá Entonces dirección del torque Ya copiaron aquí ¿Cierto? Sí Entonces dirección del torque Entonces vamos a hacer Sí, vamos a hacer Estos planos Entonces aquí tengo un plano Y aquí tengo otro plano Entonces aquí tengo el origen Hay una posición Entonces aquí está el vector Posición R Y el vector fuerza F O puedo desplazar Tengo el origen Perdón Desplazo el vector Posición hasta acá R Listo Entonces Estos dos planos Son el mismo plano Plano que tiene origen En O Y que está determinado Por un vector De fuerza F ¿Y qué vamos a hacer? Entonces el torque La dirección del torque Está con la regla De la mano derecha Entonces uno inicialmente Puede parar ¿Cómo? Se puede parar en R Y va hasta F Y nos da que el torque Está saliendo Entonces decimos Que el torque Tiene esta dirección Pero a veces Es muy difícil Hacerlo así Entonces desplazamos Ese vector posición Que tenga un origen común Con el vector fuerza Y ahí es más fácil Mirar la regla De la mano derecha ¿Cierto? ¿Cierto? Listo Entonces de cualquier forma Ustedes lo pueden encontrar La dirección de ese vector torque De cualquiera de las dos formas Pero entonces Si a uno le queda muy difícil Imaginárselo así Entonces es más fácil Desplaza ese vector posición A que tengan un origen común Y ahí se calcula el torque Listo ¿Qué pasa? Que entre el vector R Si lo desplazamos acá Con origen común Entre el vector R Y el vector F Hay un ángulo Que es un ángulo Entre Que es un ángulo Pi Menos Pi Listo Entonces Por la regla de la mano derecha Nosotros hacemos El producto cruz De un lado a otro Listo Entonces vamos a verlo aquí Listo Entonces entre ellos Hay un ángulo Pi Pero también hay un ángulo Dos pi menos pi Entonces La dirección de giro Que nosotros hacemos Es desplazándonos A través del ángulo Más pequeño Listo Este dos pi menos pi Es más grande Y si yo hago regla La mano derecha así Entonces me queda hacia abajo Pero yo lo hago Entre el ángulo Más pequeño De los dos Listo Entonces por eso Voy de R A F Y por eso Me da hacia arriba Listo Entonces ese producto cruz Con la regla De la mano derecha Siempre está referido A este ángulo Que es más pequeño Listo Entonces si se hace El vector El producto cruz De forma contraria Entonces Nos queda Que está hacia Al otro lado Listo ¿Qué era lo que Quería decir aquí? Listo F O yo lo que puedo decir Es que R Cruz F Es igual A menos F Cruz R Listo Si yo voy De R A F Mientras que Si yo voy De F A R Entonces yo doy Toda la vuelta Pero miren Que sigo apuntando Hacia afuera Del plano Listo Perdón Ahí De R a F Apunta hacia arriba Pero de F a R Apunta hacia abajo Listo Por la regla De la mano derecha Listo Va hacia abajo F Y por eso Está este signo negativo Arriba Por eso Este es positivo Listo Entonces con el vector torque Hay asociada Una dirección Que siempre Va a ser perpendicular A ese plano En donde está el vector Posición Y donde está el vector Fuerza Pero que puede ser Saliendo del plano O entrando Hacia el plano Listo Entonces lo podemos ver Aquí tenemos el vector F Tenemos el vector R Y este es el plano Y entonces Si este es el plano Ahí lo tenemos Plano Voy de R A F Pero yo podría ir De F A R Y estoy dirigiéndome Hacia abajo Si yo me paro Si yo me paro en F Y voy a R Miren que Entra Listo Entonces tengan Eso en cuenta Lo de la mano derecha Para hacer esas direcciones Listo Entonces Para nosotros Si nosotros queremos En lugar de utilizar Siempre esto En tres dimensiones Y decir que el torque Va hacia afuera Y aquí también El torque va hacia arriba Podemos representar El torque en un plano Pero si vamos a representar El torque En un plano Entonces lo representamos Como una Circulito alrededor De esos Del vector R Listo Entonces yo puedo decir También Que si yo tengo Este plano O que si yo tengo Este otro plano acá Plano 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 Yo puedo decir Que si el torque Sale del plano Entonces lo puedo representar Con una dirección Así O puedo decir Que si el torque No sale del plano Sino que va hacia abajo Entonces Lo represento Con esta flechita Para el otro lado Listo Y en ambos casos Ese plano Es perpendicular Al torque Al torque Listo Entonces miren Podemos decir Que el torque Va hacia arriba Esta es la dirección Del torque Pero el está Haciendo girar ¿Cierto? En este caso La dirección del torque Si lo hiciéramos FR Entonces va hacia abajo Pero entonces Está haciendo girar De la otra manera Aquí Aquí Tengo un error Yo Tengo un error Yo Esta flechita Es aquí ¿Cierto? Porque mira Que está girando así Entonces va hacia abajo ¿Listo? Listo Entonces si yo me paro Acá Tengo esto otra vez Y no lo quiero ver En tercera dimensión Viéndolo desde acá De donde estoy yo parado Digamos donde está Esta mano hacia allá Sino que lo estoy mirando Desde arriba Entonces si yo lo miro Desde arriba Yo no veo la flechita Que sale O entra al plano Sino que simplemente Veo un punto Que de geometría El punto ese Sería la traza En ese plano De ese vector Listo Y entonces En ese caso Yo estaría viendo Que cuando el torque Sale del papel Tengo un plano aquí ¿Vale? Plano Listo Entonces volvemos aquí Listo Entonces en este caso Yo estoy viendo Que el sale Que es un vector Entonces yo veo Es un punto Si lo estoy viendo Desde encima Yo veo es un punto Pero Yo si veo Que el está rotando Listo Y si yo veo acá Que está entrando Veo otro punto Pero En esta dirección Listo Entonces aquí Estamos diciendo Que el torque Sale del papel Y en este otro caso Estamos diciendo Que el torque Entra Al papel Listo Entonces miren Que los podemos representar Así O lo podemos representar Si lo estamos mirando Solo en el plano De esta manera Y ahí yo sé Que el torque Está produciendo Este giro Y que sale Y que sale El papel Y acá yo sé Que está produciendo Este y que sale Y que entra El papel No tengo Entonces que hacerlo En tres dimensiones Listo Entonces ahí Estamos mirando Es la dirección Del giro Asociado A ese Listo Entonces ese giro Que lo tiende a producir Entonces si yo tengo Una fuerza Esa fuerza Lo que está haciendo Es que hace Que esto Respecto al origen Esté girando En dirección De que la fuerza Lo está haciendo Si la fuerza Fuera hacia abajo Entonces estaríamos Haciendo que gira En la otra dirección ¿Listo? Entonces vamos bien Como sabemos La dirección del torque Y como lo representamos Y que significan Estas Estos Simbolitos De dirección De Listo Entonces Listo Entonces ya sabemos Como sale la dirección Entonces ahora vamos a ver La magnitud Entonces magnitud Del vector Cuando vimos Al principio Del curso Como saca uno La magnitud De ese producto vectorial Listo 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 Vamos bien Entonces es un determinante Entonces sería el determinante De R cruce Está listo Geométricamente Si estamos mirando Esos dos vectores Geométricamente ¿Cómo sale la magnitud? Entre ellos Están formando un ángulo Listo Entonces vamos a volverlo a hacer Listo Entonces vamos a volver A mirar de frente El plano que están determinando F y R Listo Entonces vamos aquí Entonces estamos en el origen Este va a ser el origen Vamos a ver este dibujo Entonces aquí está el vector R Que va hasta un punto P Aquí en este punto P Hay una fuerza Este es R Este es F Este es F Este es F Sí señor Listo 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 Entonces esta sería la dirección de ese R Prolonguemos la dirección Listo Entonces vamos a tenerlo ahí Listo Entonces nosotros podemos prolongar esta fuerza Una línea que tenga la misma dirección de ese vector fuerza Entonces prolonguemosla Listo Entonces este puede estar acá Y la prolongamos también hacia abajo Y esa línea es lo que se llama línea de acción de la fuerza F Listo Entonces la fuerza F está en esa línea de acción Listo Entonces si nosotros Acuerden lo que hicimos ahorita Si pasamos esta R acá Aquí va a haber un ángulo Que es el que están formando R y F Que es este ángulo pi Y ese ángulo pi es el mismo que a este otro lado Alternos y internos A no opuestos por el vértice Esos son los opuestos por el vértice Listo Entonces esta es la que llamamos línea de acción de la fuerza Listo Entonces como el torque se hace con respecto al origen Entonces decimos que el torque Es igual a R Cruz F Y recordando Que por geometría El producto vectorial Nosotros lo podemos sacar con este ángulo Y con estas magnitudes De estos vectores Entonces acuerden que el producto vectorial La magnitud del torque Se fue Se fue Se fue Se fue Gracias. Gracias. Muchachos, regresamos. Gracias, Luis. Listo, entonces, muchachos, entonces recordamos. Listo, entonces no nos perdimos. Esta es la línea de acción. Este es el ángulo que forman esos dos vectores. Y deseamos que el torque es R, cruz F. Pero acuérdense que por geometría, la magnitud de ese torque, es igual a la magnitud del vector R por la magnitud del vector F por el seno del ángulo. ¿Cierto? Listo, entonces esta es la magnitud del torque. Listo, pero ¿qué pasa si nosotros entonces vamos a encontrar? Entonces ya tenemos la línea de acción, que es esta. Línea de acción, vamos a decir aquí. Línea de acción. Si yo trazo una línea desde el origen hasta la línea de acción, pero que forme... ¿Cómo? ¿Cómo? No, no lo quiten, no lo quiten. No lo quiten. Pero sí, mejor quítenlo para que puedan ver. Ustedes ya me conocen, vean. Pues no sé, a mí me parece mejor que lo quiten. Porque si no... No soy una presencia, no muchachos, ya saben que soy de verdad. No, 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 no me convenzo. Listo. Listo, entonces acuerden lo que estamos diciendo. Entonces, si venimos y trazamos una línea desde este origen hasta la línea de acción, que sea perpendicular a la línea de acción, entonces vamos a tener algo parecido a esto. Y aquí van a estar formando 90 grados. Listo. Entonces, esta línea que yo acabo de trazar es lo que voy a llamar el brazo de la fuerza F respecto a este origen. Listo. Entonces, es la medida que se hace de esta línea que es perpendicular a la línea de acción hasta el origen. Y eso es lo que se llama el brazo de una fuerza. El brazo de la fuerza F en este caso. Listo. A veces se llama brazo de palanca, pero aquí lo vamos a conocer como brazo de la fuerza. Listo. Entonces, si nosotros sabemos que es el ángulo F y que aquí hay 90 grados, ese brazo de la fuerza lo podemos sacar por el triángulo rectángulo, que es B por el seno de este ángulo. ¿Cierto? B. Es B. Es R por el seno de ese ángulo. ¿Listo? El brazo. Sí, entonces, si yo llego me doy cuenta que B es igual. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sería R por el seno del ángulo. ¿Cierto? Y eso es lo que tenemos acá. R por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, por eso yo llego a que el torque lo puedo encontrar la magnitud como la magnitud del torque es igual a F la magnitud de F por la magnitud de F. ¿Listo? Entonces, ya sabemos para qué nos sirve la línea de acción y ya sabemos para qué nos sirve el brazo de la fuerza. La línea de acción nos va a servir para más cosas que vamos a empezar a ver a partir de este momento, pero entonces ya sabemos qué significa el brazo y para qué nos sirve a la hora de calcular la magnitud del torque. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que nosotros vamos a cambiar de punto de aplicación de esa fuerza. Entonces, no estamos, y aquí estábamos en el origen y teníamos un punto P acá y estábamos aplicando una fuerza F y entonces del origen a ese punto P teníamos un radio, un vector R Entonces, vamos a hacer la línea de acción entonces es la prolongación de esta en esa misma dirección viene, viene, viene pero ¿qué pasa? que yo ahora no estoy aplicando la fuerza allá sino que la estoy aplicando por aquí en un punto P' entonces de aquí a acá hay un radio R' radio no, una posición R' pero el brazo para los dos es el mismo si, mira que este es el brazo para este punto en donde estamos aplicando la fuerza F en el punto P' o aplicarla en el punto P si esos dos están aplicados sobre la misma línea de acción entonces miren que si prolongamos la línea de acción y trazamos una perpendicular el brazo es el mismo tanto para aplicar esa fuerza en este punto como para aplicar esa fuerza en este punto ¿Listo? Entonces, en ambos casos la magnitud del torque es la misma ¿Listo? y saliendo del papel porque R cruz F es saliendo del papel ¿Listo? Entonces la dirección es saliendo del papel según la regla de la mano derecha y la magnitud es la misma ¿Listo? O sea que el torque respecto a este punto tanto de esta aplicada en R en el punto P como aplicada en el punto P' es la misma entonces esa fuerza podrá deslizarse a lo largo de toda esta línea de acción y en cualquier punto donde sea aplicada va a producir el mismo torque ¿Listo? Respecto a este origen ¿Listo? Bien Entonces estamos mirando de frente ese plano Ahora vamos a deslizar dentro de la fuerza hasta la base perpendicular o sea hasta aquí donde está el brazo ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá en un dibujito nuevo tenemos el origen tenemos la fuerza que está por acá viene, viene, viene viene, viene esta es la línea de acción viene un ángulo de 90 grados acá este es el brazo y vamos a decir que la fuerza la deslizamos hasta el punto donde está el brazo esta es la fuerza Entonces en este caso tenemos que a ese punto esa fuerza está haciéndolo girar alrededor del punto y en este caso en dirección antihoraria ¿Si? Mira que es antihoraria ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo en lugar de haberlo hecho así tengo que el punto que la línea de acción está es al otro lado entonces hagámoslo acá Tenemos el origen tenemos que la fuerza está por esta línea de acción 90 grados con el origen y si la ponemos aquí entonces miren que en este caso esa fuerza está haciéndose un giro en dirección horaria o sea que aquí la dirección es hacia adentro del papel mientras que en este caso es hacia afuera del papel entonces vamos a tener muy en cuenta con respecto a qué punto estamos mirando la dirección del torque ¿Listo? Dime Listo Entonces miren que con todo lo que hemos hecho nosotros estamos desplazando esa fuerza por toda la línea de acción y vean que es irrelevante donde yo la esté aplicando me va a causar el mismo efecto Listo Entonces es por eso que cuando nosotros estábamos mirando los bloques y decíamos que donde representamos la fuerza sobre el bloque ya dibujaron esto para poder mirarlos ¿Qué sigue? y este y este ya lo miramos Listo Entonces vamos a poner que en este la dirección del torque es acá este es el torque respecto a dos mientras que aquí es en esta dirección el torque respecto a dos Listo Entonces después de mirar eso entonces por eso decimos que en los cuerpos rígidos y en el caso de los bloques que habían sobre una mesa y entonces aquí está la mesa y si aquí estaba el bloque bloque sobre la mesa y nosotros podríamos también tener el bloque sobre la mesa este mismo bloque es simplemente una representación Entonces si aquí tenemos esta línea que va por el centro del bloque miren que nosotros podríamos decir que nosotros estamos aplicando una fuerza a este bloque acá pero también podríamos aquí no me cupo no me cupo no me cupo no me cupo bórrenle esta flecha y vamos a hacer otro dibujo que me quepa tenemos aquí la mesa tenemos un bloque tenemos el otro bloque listo y si tenemos la línea por el centro entonces miren que yo podía aplicar esa fuerza aquí saliendo del bloque o la podía poner aquí y esta fuerza esta fuerza listo y miren que el efecto de esa fuerza es el mismo acá estoy jalando o es el mismo acá estoy empujando pero las dos fuerzas están haciendo que el bloque se mueva en esa dirección listo entonces miren que esta es la línea de acción de las fuerzas entonces ya por eso nosotros podíamos ponerlo ahí o por ejemplo cuando mirábamos lo de la gravedad podíamos decir que la gravedad viene del centro hacia abajo o podíamos decir que está aquí arriba sí pero miren que estamos haciendo el mismo efecto listo entonces para el movimiento del bloque tanto esta fuerza como esta son equivalentes la gravedad tanto esta fuerza de atracción gravitacional o sea el peso como este punto como aplicarla en este punto es diferente listo en el caso en que los cuerpos se consideran no deformables listo si este cuerpo fuera deformable y yo lo estoy jalando entonces voy a crear una deformación aquí y él se me va a curviar o si este fuera deformable y yo lo voy a empujando entonces se me va a deformar hacia adentro pero nosotros vamos a considerar que son cuerpos no deformables listo listo muchachos entonces vamos bien con lo de los torques con lo de las líneas de acción entonces ahora vamos a ver cuerpos más grandes y que le estamos aplicando más fuerzas a esos cuerpos entonces ya vamos con un bloque listo entonces después del bloque vamos a hacer lo siguiente en cualquier cuerpo el torque va a estar dado por el producto cruz R cruz F listo bien entonces en muchos problemas de equilibrio de cuerpos rígidos vamos a estudiar vamos a estudiar varios problemas entonces en muchos casos nosotros vamos a estudiar cuerpos en el plano cuerpos planos es decir el cuerpo y las fuerzas a las que está sometida el cuerpo se pueden representar en un plano digamos plano XY listo entonces por ejemplo tenemos el techo tenemos una placa rectangular acá este es el techo y tenemos que esa placa rectangular la sostiene este cable y la sostiene este cable entonces nosotros en ese caso tanto el cuerpo que es la placa rectangular como las fuerzas que son la fuerza de tensión en este cable la fuerza de tensión en este otro cable y el peso de la placa rectangular las podemos representar todos en el mismo plano listo otro caso que podemos representar en el plano entonces la polea entonces tenemos aquí una polea y aquí hay una cuerda y aquí hay otra cuerda entonces la tensión en este lado de la cuerda la tensión en este otro lado de la polea el peso de la polea y la fuerza que está haciendo esto para que la polea no se caiga todo lo podemos representar en ese mismo plano listo entonces estamos hablando de cuerpos bidimensionales problemas bidimensionales o sea problemas en un plano en un plano xy en un plano rt pero son problemas que podemos representar en un plano listo y en otros casos no tenemos problemas tan fáciles que podemos representar en un plano sino que tenemos problemas tridimensionales listo pero hay algunos problemas tridimensionales que aunque son tridimensionales nosotros los podemos trasladar a un plano y quedan bien representados y podemos hacer el estudio de ese problema tridimensional en un plano normal listo entonces por ejemplo problema tridimensional que podamos tratar en el plano vamos a ver cuando por ejemplo tenemos un cilindro que se está deslizando por un plano inclinado entonces el cilindro va rotando pero es por el mismo plano inclinado listo entonces vamos a dibujarlo aquí este estaba acá listo entonces tenemos esto vamos a ver yo como hago un plano inclinado en tercera dimensión así queda este entonces esto viene 30 y esto va aquí entonces esta otra línea tiene que formar 90 grados entonces viene aquí y está bien aquí y aquí tenemos un cilindro que está rodando este cilindro 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 listo entonces ustedes ven eso ustedes me creen que es un cilindro que está rodando por un plano inclinado ¿cómo? pero espere que estoy sin volumen porque hay un eco todo maluco ¿cómo? listo bien entonces tenemos el plano inclinado el cilindro que está bajando por ese plano inclinado listo entonces ¿qué pasa? que yo eso hacer ese cilindro con ese plano inclinado durante todo lo que yo necesito para resolver el problema entonces más fácil yo llego y digo que no que yo puedo representar el plano inclinado de esta manera y como el cilindro está bajando por ese plano inclinado pero si yo lo miro de frente está describiendo el mismo movimiento el centro de masa está bajando en forma recta entonces yo puedo decir que esto está aquí que aquí está el centro que aquí hay una fuerza pues que es la masa por gravedad aquí hay una fuerza que va para abajo que es el peso aquí hay una fuerza que es la normal y aparte de eso aquí hay otra fuerza que es la fricción listo y aquí tenemos el centro de masa entonces miren que aunque es un problema tridimensional yo acá lo puedo representar y puedo tener todas las fuerzas el peso la fuerza de fricción con el plano y la fuerza normal y puedo ver que esto se está moviendo hacia abajo girando listo entonces hay algunos problemas que aunque son tridimensionales los podemos sacar en un plano listo entonces problemas bidimensionales listo entonces vamos bien hasta ahí no hemos perdido este tema está muy fácil hasta ahorita cuando empiecen los problemas pues espero, espero listo esperemos, listo entonces ¿qué pasa? que sea problemas bidimensionales o sea problemas planos entonces en problemas que podemos representar en el plano vamos a nosotros tomaremos torques de las diversas fuerzas respecto a puntos que se encuentran en ese mismo plano listo entonces aquí vamos a ver los torques de estas fuerzas respecto a puntos que se encuentran en ese plano aquí también respecto a puntos que se encuentran en este plano y aquí también respecto a puntos que se encuentran en este plano listo y entonces como todo se encuentran en el mismo plano entonces es más sencillo calcular la magnitud de esos torques porque lo podemos hacer de forma geométrica podemos saber cuál es el ángulo que están formando los dos vectores y entonces podemos sacar eso listo entonces con frecuencia nosotros elegimos plano XY con frecuencia no siempre vamos a elegir plano XY a veces elegimos plano XY Z o plano YZ ah no entonces si es el plano XY no sería ZX para que nos dé bueno listo listo entonces dependiendo del problema pues vamos a elegir un plano determinado que frecuentemente es el plano XY listo y entonces el torque va a estar en dirección Z y va a poder ser negativa o positiva dependiendo de las direcciones de esos vectores posición y fuerza listo entonces vamos a ver algunos ejemplos que pasa que vamos a utilizar sistemas y en el caso de sistemas cartesianos en donde el producto cruz y cruz bota esto de acá y nos va a dar positiva es decir tiriedros derechos llamamos tiriedros derechos listo o sea que si yo voy del vector unitario del eje X al eje Y me va a salir la dirección Z y va a ser positiva listo entonces son son como son ejes derechos son sistemas y vamos a determinar sistemas en el plano XY y vamos a decir que van a ser derechos según la regla de la mano derecha listo listo entonces vamos a mirar por ejemplo si yo tengo plano Y aquí tenemos X aquí tenemos Y y esta entonces es la dirección Z listo XYZ listo entonces nosotros decimos tenemos un torque de 100 newton metro entonces tenemos torque venga para que no lo confundamos con la Y torque igual a 100 newtons por metro listo si yo digo que estoy haciendo un torque de 100 newton metro entonces es porque XY está en dirección Z y la Z sale del papel o sea que viene para acá listo si yo digo que es menos 100 newton metros que yo digo que es negativo entonces es porque está hacia ahí ¿cómo? 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 si no es el torque porque está bien a ver pero es que estamos aquí no como trabajo listo listo entonces si nosotros estamos diciendo que el torque es menos 100 newton entonces estamos diciendo que de X allí estamos dando la vuelta grande y por eso está hacia abajo entonces este torque estaría hacia atrás venga mejor hagámoslo si hagámoslo en una hoja distinta vamos a hacerlo entonces tenemos XY y entonces si este es X y este es Y entonces por regla de la mano derecha la Z positiva viene hacia acá listo bien vamos a colocar aquí el plano XY solito XY solo listo entonces yo puedo decir listo yo tengo este torque y estoy diciendo que el torque es de 100 newton metro entonces yo digo torque pero si yo veo acá y estoy dibujando el torque veo que está en la dirección negativa del eje Z listo entonces aquí yo estoy viendo que ese torque está haciendo que haya un giro así listo porque acá estamos saliendo del plano y allá es el plano para adentro listo quedó claro el dibujo más o menos no más o menos no es claro el dibujo plano XY entonces la positiva está hacia afuera o sea esta es la Z y el torque está en dirección negativa de la Z entonces por eso estamos diciendo que está en esta dirección listo XY listo entonces vean la dirección hacia allá listo entonces si yo no quiero hacer la tercera dimensión porque me queda muy difícil y después yo no entiendo los dibujos en tercera dimensión entonces yo lo puedo hacer en dos dimensiones y si digo que este es el plano XY yo digo que el plano Z ve que el eje Z tiene esta dirección entonces mire XY mire que giro así y ahí está Z listo y que quiere decir que la Z está saliendo de ahí pero en este caso si yo quiero entonces ver este torque como está en dirección negativa entonces el torque es así y por eso yo digo que este es el torque en dirección Z y es menos 100 N por metro listo ¿por qué menos 100 N por metro? porque miren que está en la dirección contraria al eje Z ¿listo? ¿qué pasa si yo tengo otro sistema de coordenadas que va a ser XY pero ahora XY van a estar en direcciones distintas? entonces yo tengo aquí XY este es Y positivo este es X positivo entonces en ese caso la Z está hacia adentro porque acuerda que el producto es del Y hasta el J entonces la K va hacia adentro listo entonces la Z va hacia adentro y esa Z entonces en este caso está en la misma dirección que ese torque torque de 100 N por metro pero en este caso si lo represento en un plano de dos dimensiones entonces aquí está X aquí está Y el Z tiene esta dirección y el torque también tiene la misma dirección por eso es positivo listo entonces queda claro lo que estamos viendo aquí listo entonces en este caso yo tengo este plano XY entonces el Z está determinado que sale por la regla de la mano derecha pero el torque está en dirección negativa de la Z entonces por eso si yo lo quiero representar de esta manera aquí estoy representando que la dirección Z sale del plano y la dirección del torque está entrando al plano en este otro caso que es un sistema XY diferente si yo busco Z la Z está entrando el torque también está entrando entonces por eso esta es la dirección de Z y esta es la dirección del torque en Z listo entonces por eso en este caso yo digo que el torque es positivo de 100 N porque está en la dirección Z mientras que aquí digo que es negativo porque está en la dirección contraria a la que tengo definido la dirección Z listo bien ahí listo muchachos listo entonces ya podemos ver que dependiendo del sistema de coordenadas y de como yo escoja los ejes y las direcciones positivas de esos ejes entonces los torques van a ser positivos o negativos ¿me iban a decir algo? listo entonces como todo está claro continuamos ay ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué sigue? gráfica listo entonces estamos hablando de que las gráficas que hemos representado son gráficas con una flecha circular ah bueno ya lo expliqué listo asociada a la dirección entonces la flecha circular asociada a la dirección Z y dependiendo de que esa flecha circular está en la misma dirección de Z o en dirección en la misma dirección de Z o en dirección contraria de Z entonces ese torque va a ser positivo o negativo en dirección Z listo listo entonces ¿qué pasa? que cuando se trata de problemas y vamos a hablar de problemas más difíciles en los que no podemos representar el problema en un plano como en este caso que yo llegué y hice un dibujo en un plano y queda representado el problema resulta que hay unos problemas en los que no se puede hacer eso que son problemas tridimensionales en donde las fuerzas actuantes no producen no pueden las fuerzas actuantes no están en el mismo plano listo entonces en ese caso los torques se puede hacer más fácil hacerlo por la forma matemática por la forma con el determinante de la matriz para encontrar el torque que hacerlo con la forma con la forma como con la forma geométrica como lo hemos utilizado acá listo entonces vamos a decir que si lo vamos a hacer con esa determinante de la matriz entonces nosotros vamos a tener un vector r y el vector r va a ser igual a una componente x en dirección y más una componente y en dirección j más una componente z en dirección k y vamos a tener una fuerza que va a ser una componente de la fuerza en x en dirección y más f sub y en dirección j más f sub z en dirección k y si nosotros tenemos ese producto punto entonces nosotros vamos a poder decir que el torque que es el producto punto es igual a r cruz f y eso es igual al determinante entonces hacemos la rayita de determinante tenemos i j k y aquí viene x y z f sub x f sub y y f sub z listo y entonces en ese caso yo calculo este determinante y ahí obtengo las componentes x y y z del torque ustedes saben hacer determinantes cierto entonces ¿cuánto es el determinante de esa matriz? en dirección y el determinante la magnitud en dirección y ¿cuál es? yfz menos z fy cierto en dirección j es x f z menos z f z y en dirección k es x f z listo entonces ustedes lo saben hacer entonces ese pedacito de lápiz nos lo ahorramos listo entonces ejemplo número uno vamos a hacer un ejemplo con torques los ejemplos con torques que vamos a hacer en este momento son ejemplos sencillitos en donde solo vamos a considerar una fuerza y más adelante entonces cuando ya estemos haciendo problemas de equilibrio de cuerpos rígidos ahí si vamos a considerar todas las fuerzas ¿cómo? en el parcial los fáciles fueron en el parcial 3 en el parcial 4 vienen los más difíciles de todos los parciales claro si ya todos ganaron supongo con esos tres parciales que les regalé pero es más el último parcial fueron tres tareas que les puse y el segundo fueron dos tareas el primero el primer punto no fue tarea ese sí no fue tarea ¿cómo? no, no no es culpa mía si perdieron el examen no es culpa mía ¿cómo? como les dije al principio llegaron 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 ayer por la tarde pero entonces yo ayer por la tarde no podía y hoy por la tarde tampoco entonces se los califico mañana por la mañana ay pero ustedes que estrés con esas notas no porque yo no tengo el correo de ustedes bueno listo ya no sé listo yo ¿qué era lo que iba a hacer? yo el otro sábado ah bueno ya el otro sábado no hay clase este es el último sábado que hay clase listo entonces ejemplo entonces les voy a dibujar el ejemplo tenemos un piso tenemos una barra tenemos esto esto está agarrando la barra tenemos una barra tenemos una barra esa barra está cargando un bloquecito acá hay un punto B ¿qué pasa si nosotros decimos que este eje no está haciendo ninguna fuerza ponemos esa barra ahí y este peso ¿qué pasa con esa barra? se cae ¿cierto? porque no hay ninguna fuerza que la esté sosteniendo entonces a esa barra la está sosteniendo una cuerda que está apoyada acá entonces aquí hay 30 grados entre esto y esto ¿listo? esto la barra tiene una longitud L y el ángulo de la barra con el piso es 45 grados y aparte de eso entonces aquí tenemos una fuerza que se llama tensión en esta cuerda que es la que no deja que eso se caiga tenemos el punto B aquí vamos a tener el punto A y aquí tenemos el punto C ¿listo? entonces lo que dice dice el problema una barra B de longitud L está sostenida en parte por una cuerda BC ¿listo? entonces muchachos después vamos a estudiar que esto tiene un peso y que entonces aquí va un torque para abajo y que aquí va un torque para allá y que entonces esos dos torques están en equilibrio y que la sumatoria de torques tiene que ser igual a cero pero eso lo vamos a estudiar después en este ejemplo vamos a ver simplemente vamos a estudiar el torque producido por esta tensión ¿listo? entonces por ahora queremos hallar el torque T el torque de la tensión T hecha por la cuerda sobre el punto B y lo vamos a calcular respecto al punto A ¿listo? vamos a hallar en este momento vamos a hallar el torque de la tensión T hecha por la cuerda sobre el punto B calculado respecto al punto A entonces el torque que produce esa tensión ¿cierto? el torque de la tensión T hecha por la cuerda sobre el punto B o sea sobre este punto que es el que vamos a llamar punto B y con respecto a este punto que estamos llamando punto A entonces ese es un problema plano bueno es un problema plano ¿qué dicen ustedes? ¿no parece un problema plano? listo entonces tenemos un problema que si fuera tridimensional lo único que habría de tridimensional sería este cubito que sería un cubo pero vean que todo entonces vean que todas las fuerzas tanto esta como esta otra fuerza como todo el sistema todo el cuerpo están representados en este plano ¿listo? listo entonces estamos en un problema plano y vamos a calcular el torque de esta tensión respecto a este punto entonces vamos a hacerlo de dos formas lo podemos hacer de forma geométrica y lo podemos hacer de forma matemática con la matriz con el determinante entonces lo vamos a hacer de las dos formas y vamos a comenzar con el problema geométrico ¿pero aquí por qué viene tanta gente hoy? listo entonces vamos a comenzar calculémoslo listo entonces vamos a calcularlo como fuerza por brazo que es la forma geométrica que uno hace eso listo entonces vamos a hacerlo aquí vamos a ver si me cabe el dibujito acá entonces tenemos que este es el punto de arriba y este es el punto de abajo pero torcido no entonces aquí arriba y abajo ahora si estamos más derechos listo entonces tenemos que esta es una barrita que hay acá entre estos dos puntos que de aquí a acá hay una tensión este es el punto C y este ángulo de aquí a aquí ¿cuánto vale? entonces este ángulo vale 30 este vale 45 y si este vale 45 entonces este de acá grande vale 45 ¿cierto? y entonces si este vale 30 el pequeñito de acá también vale 30 ¿cierto? y entonces si tenemos eso de verdad entonces este vale 15 45 menos 30 15 grados listo pero si lo vamos a calcular con el brazo entonces aquí tenemos que esto llega acá y entonces si esta es la tensión la tensión viene por la línea de acción que sería esta y calculamos el brazo que está aquí y entre esta y esta hay 90 grados y esto de acá es el brazo listo aparte esto mide L y esto mide B porque es el brazo listo y esta sería la línea de acción de la tensión listo entonces vamos a calcular la magnitud del torque con respecto al punto A que es este torque con respecto a y si nosotros sabemos cuál es el brazo entonces a qué es igual el torque respecto a ¿cómo? pues acuerden que era la magnitud de la tensión por el brazo y cuánto vale el brazo si tenemos este triángulo rectángulo en donde esto vale L y este ángulo es de 15 grados es igual a T por L por el seno ¿el seno de cuánto? T 6 grados T T A listo ya encontramos el torque respecto al punto A muy difícil cierto entonces eso seguramente no entra en el parcial porque es que eso está muy fácil L seno de 15 es el brazo listo entonces la dirección del torque Ahora vamos a ver cuál es la dirección del torque Entonces, ¿cuál es la dirección del torque? Entonces, vamos a verlo Ahí se dibujó Sí, sí, cabe Aquí tenemos la tensión Sí, sí, la tensión estaba acá Entonces la prolongamos para lo largo de la línea de acción Y la tensión la tenemos acá Listo, entonces, ¿hacia dónde está esa tensión? ¿Cuál es la dirección de la tensión? Respecto al punto A ¿Así? ¿O así? Así ¿Cierto? Entonces tenemos el vector posición Que es este Tenemos el vector fuerza Que es este Entonces vean que está Hacia afuera Sí, hacia afuera O hacia adentro Hacia afuera ¿Cierto? Entonces ese torque T sub A Tiene esta dirección No, así no es Es así Yo lo veo como un puntico Pero entonces ahí estoy indicando que el giro Es hacia afuera Listo Esto no lo tengan en cuenta Esto de acá Listo T sub A Listo Entonces ya tenemos la magnitud y la dirección Listo Entonces nosotros hacemos el deslizamiento de la fuerza de tensión hasta el brazo Para que nos quede muy fácil saber hacia dónde es el sentido de giro Dónde es la dirección de giro Pero ese desplazamiento uno en un parcial como no tiene tiempo para ponerse a hacer tantos dibujitos Lo hace mentalmente Muchachos, si usted considera que mentalmente no hace bien ese desplazamiento para mirar la dirección de giro Haga el dibujito para que no se vaya a tirar el examen Por esa Listo Listo muchachos O lo hace matemáticamente Como quiera Solo que matemáticamente al final hay que hacer el dibujito para saber la dirección Listo Entonces si elegimos entonces ejes X y Y Nosotros podemos hacer lo siguiente Listo Entonces como les estaba diciendo Nosotros siempre en estos casos vamos a utilizar triedros derechos Y en los triedros derechos Si yo coloco XY Entonces el eje Z viene en esta dirección Listo Y en ese caso el torque de A respecto En la dirección El torque con respecto al punto A en dirección Z Es igual a L Por T Por el seno De 15 grados Y si nosotros tenemos que el torque está en esta dirección Y que Z también es en esa dirección Entonces por eso es positivo Listo Bien Entonces en este caso hacerlo geométricamente Es simplemente hacer un dibujo Y son un montón de triángulos rectángulos Y nosotros sabemos manejar ángulos Sabemos manejar triángulos rectángulos Entonces queda muy fácil sacarlo geométricamente Listo Pero no siempre se puede hacer No siempre podemos calcular directamente el brazo de la fuerza Entonces en algunos casos es más fácil hacerlo Descomponiendo la fuerza Y ahí van a disculpar la redundancia Descomponiendo la fuerza En las componentes X y Y De esa fuerza Listo Entonces vamos a hacerlo Y vamos a calcular después entonces De descomponer la fuerza en componentes Vamos a calcular El torque De la componente en X El torque de la componente en Y Y si sumamos esos dos torques Nos va a dar el torque En la dirección Z Listo Listo Entonces vamos a hacerlo así Listo Entonces si tenemos una fuerza Una fuerza como esta Que estamos aquí El punto O Y el punto O tiene una R hasta acá Y tenemos que acá hay una fuerza F Y entonces por aquí tenemos un eje para acá Y otro eje para acá Entonces esa F Tiene una componente Aquí Y tiene otra componente Aquí Que esa componente de acá se me torció mucho Entonces vamos a hacerla bien Esa está aquí Y la otra componente aquí Listo Entonces este es el punto P Esta es la fuerza Y aquí hay componente en esta dirección Y componente en esta dirección Listo Entonces si tenemos eso así Nosotros vamos a decir que aquí hay una componente Que vamos a llamar F1 Y que aquí hay otra componente Que vamos a llamar F2 Componente F1 Componente F2 Listo O no listo Listo Entonces yo sé No listo ¿Qué pasó? No entiendes el dibujo Esta línea que se me desvió Vamos a borrarla Para que no se confunda Ok ¿Qué? Control C ¿Quiere encontrar F2? ¿Quiere encontrar F2? ¡Cállate! ¡Cállate! Listo Entonces nosotros sabemos Que F Si lo descomponemos En F1 y F2 F es igual a F1 Más F2 ¿Cierto? Listo Y como F es igual a F1 Más F2 Entonces el torque Respecto al origen De esa fuerza Es igual a R Que multiplica Producto cruce F O sea que es igual a R Producto cruce F1 Más F2 Y como ese producto cruce Es distributivo Entonces ese torque Es igual a R cruce F1 Más R Cruz F2 Listo Entonces el resultado Dice que el torque De una fuerza Es igual a la suma De los torques De sus componentes Listo O sea componente X Componente Y Componente Z Componente Componente Y Listo Ese teorema Se llama Teorema De Barikinon No sé quién es Ahí lo mencionan Parece que fuera francés Por ese apellido Pero la verdad No sé quién es Listo Y entonces Se extienden fácilmente Cuando veamos Ya muchas más fuerzas Que tenemos 10 fuerzas En el mismo punto Sabremos que el torque En ese punto Va a ser el torque De la suma De todas esas fuerzas Listo Se extiende entonces Fácilmente A un número Cualquiera de fuerzas En el mismo punto P Con respecto Al mismo punto O Al mismo punto A Listo Bien Entonces Si nosotros Estamos definiendo Eje X Eje Y Y eje Z Los torques De las fuerzas En los planos X y Y Solo tienen Componente Z Y por eso Tenemos que sumar Los torques En esa dirección Z Listo Simplemente Tener el signo De si es positivo O negativo En la dirección Z Lo vamos a ver Más adelante Listo Entonces Vamos a hacerlo El ejemplo Que estábamos haciendo Pero lo vamos a resolver Ya no como lo resolvimos De esta manera Utilizando el brazo Sino que vamos a resolverlo Usando las componentes Entonces Entonces si vamos a resolver eso Usando las componentes Quitamos esta hojita Entonces tenemos Volvamos a hacer el dibujo Acá Tenemos el plano Tenemos la barra Esta que va de aquí Acá Que quedó torcida Me necesito una regla Definitivamente ¿Cómo, cómo? La tinta Puse la tinta ¿Uso qué? Ah, el carnet Pero no El carnet Después lo marco De marcador Y no aguanta Entonces esto vale treinta Pero ustedes allá Los hacen derecho Eso es lo de menos Esto vale cuarenta y cinco Ah, no Si en el parcial Los hacen torcidos Desde que se entiendan Está bien Pues pues Si ustedes hacen El dibujito con regla Y hacen mal el resto Así tampoco vale Eh, presentación No Desde que se entienda Está bien Presentación en la escuela La profesora de primerito Pero no, mentiras Que no es importante Hacer las cosas bien Para que sea más fácil entender Por ejemplo Había un parcial En el que habían Un montón de soluciones Y yo no sabía Qué hacer con ese parcial Listo Entonces esta Si este ángulo ¿Cuánto vale ese ángulo? De aquí Y el que les estoy haciendo Con las dos rayitas Treinta ¿Cierto? Bien Entonces tenemos Una componente acá Y tenemos otra componente La componente de acá Entonces vale tensión Por el seno O por el coseno de treinta Por el seno de treinta Porque es el que está opuesto A ese Y este de aquí Vale tensión Por el coseno De treinta Listo Listo Vamos bien hasta ahí Y nosotros estamos considerando Que tenemos un sistema XY En donde la Z Está en esta dirección ¿Listo? ¿Listo? Listo Entonces aunque nosotros Tenemos un origen El origen Para esos dos Listo Entonces acá tenemos la Listo Entonces Lo que nos dicen Bueno Un origen conveniente Para este sistema de eje Sería el punto A Pero si yo me pongo A desplazar todo esto Hasta el punto A Entonces me queda como El dibujo lleno De flechitas Y de pronto no entiendo Entonces vamos a hacerlos separados Entonces tenemos Tenemos que aquí Está esta línea Tenemos que aquí está Este es el punto A Si estoy bien Si Ay no Así no era No no Olvidemos este dibujo Vamos a un dibujo nuevo Tenemos Que tenemos una línea acá Que es en donde estamos Haciendo ese T Coseno De 30 ¿Cierto? Si Listo Y tenemos que T coseno de 30 Viene hasta acá Hasta un punto A Que hay por aquí abajo Y aquí hay 45 grados Listo Y aparte Entonces de aquí a aquí ¿Cuánto vale la distancia Entre este punto Y este punto? Si nosotros sabemos Que esta es L Si esta es 45 Esta es 45 ¿Cuánto vale esta entonces? Esta es L Por el seno De 45 ¿Cierto? Y entonces el torque Es igual A que es igual el torque Este es el brazo ¿No? ¿A que igual el torque? L Ese es el brazo Por Recuerde que el torque Entonces es la fuerza Por el brazo ¿Y la fuerza cuánto es? L O seno de 30 Por L Seno de 45 ¿Listo? Entonces este es el torque En esta dirección De esa componente En esa dirección No de la componente Que esa sería La componente X ¿Cierto? Listo Ahora vamos a hacer el otro Que es el de esta otra Que es T seno de 30 Entonces venimos acá Entonces venimos acá Es aquí Listo Entonces venimos acá Tenemos la misma perpendicular Pero ahorita tenemos Desde el punto A Hasta aquí Este es A Este vale 45 Y aquí tenemos Que si esta es la línea De acción Entonces esta de aquí Vale T Por el Seno de 30 ¿Cierto? Y el brazo Entonces es Si esta es L Este de acá es L Por el coseno De 45 Listo Entonces el torque Acá abajo nos da ¿Cuánto nos da el torque? T seno de 30 T seno de 30 Pero miren que está Hacia abajo Y nosotros decíamos Que la lliva hacia arriba Entonces menos T Seno De 30 Por L Coseno De 45 Listo Guarden estos dos Este y este Esas dos componentes Entonces vamos a calcular El torque Respecto al punto A Entonces el torque Respecto al punto A ¿Puedo quitar esta hoja O no han copiado? Copiemos Con todo lo que falta ¿Listo? Bien Entonces vamos a calcular Que el torque Con respecto a Es igual a la suma De este Que es esta componente Más este Que es el que produce Esta componente O sea que es igual Yo los voy a copiar aquí Y ustedes ya Más o menos saben Lo que teníamos allá ¿Cierto? Entonces era T por L Porque era un factor común Aquí tenemos T por L Y aquí tenemos T por L Que multiplica Seno de 45 Coseno de 35 Menos Coseno de 45 Seno de 30 No, el seno de 30 Coseno de 45 ¿Listo? Reemplazando simplemente Estos dos Sumándolos Listo Y entonces ¿Esto a qué es igual Después de haber visto Geometría? ¿A qué? ¿Cuánto me dijiste entonces? Listo Entonces acordémonos Que hay una identidad trigonométrica Que dice que el seno De un ángulo A Más o menos Un ángulo B Es igual Al seno de A Por el coseno de B Más o menos El coseno de A Por el seno de B Si aquí A se llama 45 Y B se llama 30 Es lo mismo Lo que tenemos aquí Que lo que tenemos acá Entonces ¿A qué es igual esto? ¿Al seno de quién? T por L Seno De 15 Es el mismo resultado Que nos dio Si lo hacíamos Al principio El que hicimos Al principio Que Proyectamos la fuerza Sobre su línea de acción Calculamos el brazo Llegamos a esto mismo Solo que ahora lo hicimos Mirando componentes De esa tensión Componente X Componente Y Pero vean que llegamos Al mismo resultado Aquí de pronto Fue más difícil Hacerlo de esa manera Pero seguro Va a haber problemas En los que es más fácil Hacerlo Por componentes Que hacerlo directamente Con lo otro ¿Listo? Listo muchachos Entonces teniendo esto Son unas 6 y 36 Y 5 No, hagamos otro Tenemos un en 3 dimensiones Que es que si nos vamos A descanso ya Entonces nos queda muy largo El último pedazo Listo, entonces Ejemplo 2 Esto es un 5 5 15 Y esto son 15 grados Listo, entonces vamos a hacer Un problema tridimensional Ya copiaron Vamos a hacer un problema tridimensional Entonces vamos a hacer El dibujito del problema tridimensional Bueno, les voy a decir Que dice el problema Una pequeña viga En forma de L Situada en un plano horizontal Una pequeña viga En forma de L Situada en un plano horizontal Está empotrada en un muro vertical En el punto A Empotrada Empotrada quiere decir Que está así Agarrada Enterrada en ese punto Listo Vamos a hacer el dibujito Entonces se le pica Entonces esto Entonces esto Y ya en forma de L Entonces esto El dibujo El dibujito El postrillo Gracias. Listo, entonces ahí está. Está la viga y tiene forma de L. Y está empotrada, entonces este es un muro y este es el punto A y está enterrada en ese punto A. Listo, se llama empotrada porque está enterrada en el punto A. Entonces cuando ustedes llegan y en la casa les van a montar una cosita para montar cortinas, por ejemplo. Entonces entierran ese tubo y le ponen cemento. Ahí están empotrando ese tubo de las cortinas. Listo. Listo, esta distancia de aquí a acá que es de un metro. Y de aquí a acá es de 0.5 metros. Listo, listo. Entonces en su extremo B, este es el extremo B. Actúa una fuerza vertical hacia abajo de 100 newtons. Entonces acá hay una fuerza vertical hacia abajo de 100 newtons. Calcular el torque de dicha fuerza respecto al punto A. Muchachos, se me había olvidado decirles una cosa y aquí que lo vi en el ejemplo me acordé. A esos torques se les llama momento de la fuerza. Entonces vea que es diferente hablar del momentum, poneme momentum, momentum lineal, que del momento que es este torque. Listo. Para que lo tengan en cuenta si de pronto en algún lado les aparece el momento de la fuerza. Entonces es el torque de la fuerza. El momentum es el que vimos en las clases anteriores. Listo. Respecto a un punto A. Listo. Entonces vamos a calcular ese momento o torque de la fuerza respecto a ese punto A. Listo. Listo muchachos. Entonces vamos a elegir un sistema coordenado que nos sirva a nosotros para calcular eso. ¿Qué sistema coordenado elegimos para calcular eso? X, Y, Z. Entonces tenemos X. Tenemos Y. Entonces esta es X. Aquí para arriba es Y. Y aquí para allá es Z. Y si este es X, Y, Z. Entonces por acá está ese punto B. Aquí está A. Acá está B. Y de A a B. Hay un vector posición que se llama R. Y de ese vector posición R. Entonces aquí va a Listo. Listo. Entonces esta es la barra. Y entre este punto y este punto hay un metro. Y entre este punto y este punto, o sea, la coordenada Z es de 0,5. Listo. Entonces tenemos coordenada X que vale 1 y coordenada Z que vale 0,5. ¿Listo? Y aparte de eso, en este punto B, entonces hay una fuerza vertical hacia abajo. Que es de 100. Newton. Listo. Y esa fuerza está solamente en qué dirección. En Y. En dirección Y. ¿Positiva o negativa? Y. Listo. Bien. Entonces estamos en el sistema internacional. Y si estamos en el sistema internacional. Entonces el vector R. El vector R es. 1,0,0,0,5. ¿Cierto? 0,5. Llamémoslo 0,5 para que no nos confundamos con las comas que separan las componentes de los vectores. Entonces es el vector 1,0,0,0,5. ¿Listo? Y el vector F. Componente en X, 0. Componente en Y, menos 100. Componente en Z, 0. ¿Cierto? Entonces ese torque con respecto a Y, J, K. Y esto es 1,0,0,0,0,0,0. Y calculemos ese determinante. Entonces ese determinante. En dirección Y. Es este por este menos este por este. Entonces nos da negativo y nos da menos 500. Entonces en dirección Y sería esta por esta menos esta por esta. ¡Ay, venga! Yo tengo un error, 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 un error. Acuerden que la fuerza era de 1,000, ¿cierto? ¡Qué pena! No te escuché. Entonces esto es 1,000 y esto es 0. ¿Listo? Entonces 0, 1,0, 0. Entonces es 1,000 por .5 da menos 500. Pero como es este menos este, entonces menos por menos da más y por eso nos queda 500. menos la dirección J, pero en dirección J es 1 por 0 menos 0 por .5, entonces es 0. Y más en dirección K. 1 por 1,000, negativo. Entonces vamos a hacerlo aquí, más. En dirección K. ¿Cómo? En dirección J, esto es 0 por esto menos 1,000 por .5, entonces por eso da positivo. Porque menos por menos da más. Menos, porque ahora la dirección J es el menos. J, entonces esta no, esta no. Y viene este por este que da 0, menos este por este que da 0. Y en dirección K. Entonces viene esta, esta. Y este por este que da menos 1,000, menos 0, entonces da menos 1,000. ¿Listo? Entonces vemos que ese vector de torque que tenemos ahí lo puedo quitar ya. ¿Qué? Listo. Listo. Entonces tenemos que el torque respecto al punto A es 500 en dirección I, más 0 en dirección J, menos 1,000 en dirección K. Listo. Entonces vamos a ver eso por componentes. Entonces si miramos la componente X, o sea el torque con respecto al punto A y en dirección X es igual a 500. Y como es igual a 500, yo vengo y busco el plano X, Y, Z, dirección X, dirección Y y dirección Z. Entonces tenemos que hay un torque que está haciendo girar esto. Listo. Entonces miren que ese 500 en X es porque hay una magnitud de 500 en esta dirección. Este es T suba X, 500 Nm. Y que si yo me paro aquí, entonces lo que estoy viendo es que de Y a Z estoy haciéndolo girar en esta dirección. ¿Listo? Y por eso la X está fea allá y por eso está este dibujito así. Listo. Entonces está haciendo un giro en el plano Y, Z. Ese torque con respecto a A y en dirección X lo que hace es un giro con respecto a Z. Listo. Si vamos a este lugar aquí. Entonces lo que estoy haciendo es un giro respecto a Z. Entonces lo que estoy haciendo es que esto tenga una torsión en esa barra. Si, estoy produciendo una torsión en ese plano y por eso eso se llama momento de torsión. O momento torsor. Listo. Entonces miren, yo lo tengo empotrado acá. Estoy haciendo esta fuerza hacia abajo. Entonces estoy haciendo que esto en ese plano Y, Z, empiece a girar así. Es decir que la barrita se me vaya. ¿Cierto? Que vaya haciendo como esto. Entonces por eso se llama momento de torsión. ¿Listo? Ahora vamos a ver la componente en el plano, en el plano, la componente de su A respecto a Z. Y es igual a menos 1000 en dirección K. Entonces si yo me paro en este sistema XYZ. Y yo digo que eso es igual a menos 1000 en dirección Z. Es decir que de aquí para allá está menos 1000 Nm. Sí, porque va en esa dirección. Entonces yo estoy haciendo que esto gire. Pero no que gire así, sino que gire hacia adentro. Entonces por eso esa dirección de ese torque es así. ¿Listo? Que ahí yo estoy haciendo que gire hacia allá. Por eso es negativo. ¿Listo? Y entonces si yo vengo a este lado. Entonces eso en dirección Z. En el plano Y, Z nos hacía que esto hubiera una torsión. Y que esto como que se doblara la barrita. Hubiera torsión lo que hacemos aquí. Solo que aquí esto gira y no se dobla. En el plano XY. Que es el torque. Hacia abajo de Z no se está produciendo una torsión. Sino que está produciendo que esa barrita. Como está agarrada acá. Se doble respecto a ese plano. ¿Listo? Entonces lo que tenemos. Y esto es una barrita. Vamos a verlo aquí. Así. Y entonces esto está empotrado. Y le estoy haciendo una fuerza hacia abajo. Entonces estoy logrando que ya. Se empiece a doblar. No que sea derecha. Sino que se dobla. ¿Listo? Entonces ese no se llama momento de torsión. Momento torsor. Sino que se llama momento de flexión. O momento flexor. ¿Listo? Entonces es lo que utilizan los ingenieros mecánicos. De momento torsor. Momento flexor. ¿Listo muchachos? ¿Entendimos ese ejercicio? ¿Quedó claro? Listo. Entonces le dicen a los compañeros. O si no me preguntan. Los que no entendieron todo bien ahí. Listo. Entonces ejercicio importante. Porque ahí estamos viendo en tres dimensiones. Cómo deportan los torques. Cómo los manejamos. Haciendo uso de esta matriz. Del determinante de esta matriz. Muchachos. Faltan 10 para la 7. Volvemos a la 7 y 5. Para terminar la clase. ¿Qué nos falta? Nos faltan los sistemas de fuerza equivalente. Y vamos a hacer también un ejemplo. Y ya continuamos el viernes. ¿Listo? ¿Va cómo? ¿Quién va ganando?